Día 2 Ya nos despertamos Dormimos muy temprano Y ahora vamos a mirar como amanece el día Esta es nuestra vista De la mañana Solazo eh Hermoso día Nos vemos en la playa Mentira, vamos a desayunar primero Ayer Creo que no mostré Todo Esta es la entrada Esta es la calle Esta es la calle La calle que va a la playa 3 cuadras Ahí te subís Y acá esta un tipo, un quincho Voy a sentarte Voy a tener la vista En el cerro de no se como se llama Ya gente que ya viene a la playa con su bebé Ya están las serranías de Florianópolis Una parrilla Feliz Navidad Feliz Navidad Acá tenemos Esta es nuestra cocina Acá tenemos para cocinar El café Mixto Calentar agua Microondas Microondas Este Todo esto podemos usar nosotros La pieza Y esta área común Hoy es domingo ¿Qué fecha es hoy? 3 de marzo Cuando hay un horario Y así amaneció el día Buongía Hihi vamos a ver que desayunamos acá esta haciendo su mate que bárbaro encima no trajo nada Encima no trajo nada para tomar mate. Pero bueno. Me mostramos un poco de tu paja. Que bárbaro. Ya están abajo haciendo los arroz que hice ya. Pam. Yo huelo pam. Algo de. Panadería. Ya está haciendo pam. Desayuno nutritivo. Yogurt. Jamón y queso. Ya la señora está haciendo su mixto. ¿Nutritivo? Mixto nutritivo. Saluda a la cámara señora. Mi bebé no le va a saludar a la cámara. Hola bebé. Bueno. Desayunemos. Ahora voy a desayunar. El desayuno de las nenas. Linda. Vare Asha Jasmine. Linda Vare Asha. Vare Asha Jasmine. Las cinco de la mañana. Ya voy a desayunar. Las cinco de la mañana voy a tener hambre. No sé. Yo. Llegamos de la pizzería. ¿Qué hora llegamos a la pizzería? Las diez. Las diez. Y yo diez y dos ya dormí. Así que. Camino a la playa. Primera. Hay poca gente. Ahora, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las nueve. Las nueve de la mañana. Vamos a ver qué tal la playa. Barra de la Goa. 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 ¿Eres algo bien, ¿es algo bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!